Acabamos de ingresar en esquina Bellísimo, bellísima la costanera Esquina, muy muy linda Vinimos a buscar ahora un bar o algún lugar donde podamos ver el partido Porque en un ratito nomás empieza a jugar Argentina por los octavos del Mundial Y el calor, ¿no? Calor correntino Calor bien Calor del litoral Bien correntino el calor Ya encontramos un barcito para ver el partido Estamos acá, frente a la tele Ahí tenemos la tele Acá de paso se está subiendo un video a YouTube Gente, acá no te desaprovechamos ningún momento Vamos Argentina Y nuestra cámara y al Diego a todos lados Aparte estamos en esquina Tierra de los papás del Diego Maradona ¿Qué más suerte que esta? Pronóstico Mechi 2 a 1 ganamos nosotros, odiate 2 a 1 ganamos nosotros, odiate Yo digo 3 a 1 3, 1, vamos a ver qué pasa Se nos hizo la tarde ya la noche acá Llegamos a esquina, estamos estacionados frente al casino El señor de seguridad muy amable nos deja estar acá Hace calor pero hay un lindo viento que nos permite estar tranquilos Ahora vamos a comer algo, a descansar y mañana seguimos paso hacia corrientes Nuevo día para viendo que pinta acá en esquina Dormimos bien, anoche comimos, vimos series, descansamos Y hoy estamos haciendo algo por primera vez Algo muy típico que habrán visto muchas veces Se siguen en canales de viajeros o fotos por Instagram Y es realmente maravilloso, así como se ve por imágenes lo es ¿Y qué es esto? Es estar al borde de una costanera, al borde de un río Y abrir la puertita de atrás Para tener una vista directamente Hacia la agüita Estamos tirados en la cama, tomando mate, comiendo algo Con la vista espectacular, directo de nuestra casita Acá tenemos un matecito, un pedacito de torta que sobró de mi cumple Hace mucho calor pero como abrimos acá Corre un vientito hermoso, hermoso Estamos disfrutando un montón Bueno amigos y amigas, nos hemos decidido a salir a recorrer esquina El día está maravilloso, está hermoso La costanera se prepara para recibirnos de una manera muy muy linda Ayer llegamos y nos recibieron de la mejor manera Estamos durmiendo frente al casino Que también es frente a la costanera Y los guardias de seguridad nos ofrecieron agua, internet Nos ofrecieron un lugar para estacionar más seguro La verdad que recibidos impecablemente Y esquina es una ciudad que creció mucho en los últimos años Nos contaba uno de los chicos de seguridad que tiene aproximadamente 40.000 habitantes Cuando en los 80 o en los 70 tenía tan solo 10.000 o 15.000 Y famosa por ser cuna de los papás de Diego Armando Maradona Acá nacieron Don Diego y La Tota Por tal razón esta costanera recibe el nombre de Avenida Costanera Diego Armando Maradona La bautizaron en homenaje al más grande de todos los tiempos luego de su muerte Y podrán ver la belleza de esta ciudad Estamos completamente enamorados Tal es así que nos íbamos a ir hoy a la tarde Pero decidimos quedarnos un día más Y el día está tan lindo, hace muchísimo calor Ya el calor del litoral nos viene abrazando desde entre ríos Pero hay un vientito muy lindo Por lo que es un día ideal para ser día de playa Nos vamos a comer unas empanaditas en la playa En la costanera Y a disfrutar un poquito de corrientes El río que tengo acá atrás es el río Corrientes Que es una desembocadura del río Paraná Y esquina es la única ciudad que da hacia este río Bienvenidos a la playa municipal Pero miren lo bonito que es esto Lo bonito, está todo para nosotros hoy Tenemos a disposición una canchita de volei Que por lo que vemos también podemos hacer pelota paleta Eso nos sorprende mucho Está la pelota paleta ahí a disposición Nadie se la lleva Lo podés agarrar Espectacular Lo que es la seguridad, ¿no? En estos lugares Que lamentablemente uno que viene de Buenos Aires Estas cosas no te dejan de sorprender Ayer también íbamos recorriendo esquina Y la gente está toda en sus veredas A cualquier hora Tomando mate Comiendo afuera Dejando las puertas abiertas Bicicletas tiradas en la calle Y obviamente nadie va a agarrar lo que no es suyo Mechis como los nenes Mechis como los nenes Ve agua y se tira de cabeza Ya está ¿Y cómo está? ¿Está fría? Y esta es una vista desde el agua Hacia la playa Pueden ver lo bello que es Aparte pusieron palmeras Plantaron palmeras en toda la costanera Entonces Obviamente vos ves palmeras Y decís caribe Esto es increíble No tenemos nada Que envidiarle a Brasil Como saben Si nos siguen en este canal Yo soy tatuador Y estoy llevando a cabo A través del país La gira Tatuando Diegitos por Argentina Por lo que llegar a este lugar Es algo muy especial para mí Como maradoniano Me emociona un montón Son las 4 y media de la tarde aproximadamente Queremos mostrarles Que en una de las avenidas principales No hay nadie Se nota que es muy domingo Y no hay nadie Nadie, nadie, nadie Domingo 40 grados a la sombra Y ahora la fiesta Exacto Y nosotros que nos fuimos de la playa Las decisiones que toma Viendo que pinta Pero lo que más queremos mostrar de esquina Es el atardecer Porque dicen que tiene uno de los atardeceres Más lindos de corrientes Y del país Incluso se animan a decir algunos Ayer estuvimos viendo un poquito Llegamos justo para el final Y se ve espectacular Así que vamos a verlo Bienvenidos a uno de los mejores atardeceres Que hemos visto en todo el día Miren qué belleza Y estamos muy felices Porque nos quedó justo en el culo de Tocalla Acá pudimos abrir la puerta Es la primera vez que hacemos esto Hoy a la mañana como vieron lo hicimos también De poder abrir la puerta y tener el paisaje de fondo Siempre nos quedaba de costado Pero ahora tenemos este privilegio ¡Gracias! ¡Gracias! Bellísimo ese atardecer Se hizo la noche Y vamos a comer Pensábamos comer sano Pero no había nada abierto Así que caímos en los patis Nos metemos mañana a arrancar con todo Tenemos acá unos patis Nos compramos una cervecita Porque la noche está hermosa Ideal Acá al lado de la costanera Inventamos una frappera Porque la heladera anda medio mal Y teníamos un poco de hielo Y para que no se nos caliente la birra Porque antes que nada La birra viene la Previsores Mostrá qué hay del otro lado Y del otro lado Estamos durmiendo Acá señoras y señores En el casino de esquina Hermos Y hasta acá llegó el video de hoy Muchísimas gracias por acompañarnos En este recorrido por Esquina Corrientes Recuerden suscribirse a nuestro canal Que nos dan una mano enorme Y seguirnos también por Instagram Quédense que se vienen videos espectaculares Nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!